Calamidad pública en Barranca Bermeja por la filtración de gas y petróleo en zona rural de ese puerto. Senadores expertos en el tema denunciaron que la exploración neumática o fracking habría causado fracturas subterráneas por donde el combustible se fuga hacia cuerpos de agua. Desde el Senado reclaman ayuda urgente a la población y piden a Ecopetrol explicaciones de la fuga que se presenta hace dos semanas. Jorge Pulido. Efectivamente, como preocupante y grave, calificaron los senadores de la República la afectación al medio ambiente que está causando la técnica del fracking o la fracturación hidráulica que se le da al subsuelo para extraer petróleo en la región específicamente de Santander, en la quebrada de la Lizama se ha presentado una grave afectación a la fauna y la flora. Los parlamentarios han manifestado que llamarán a debate de control político al ministro de Ambiente y al presidente de Ecopetrol. Fue un desastre muy, muy, muy grande. Así describen los habitantes de la Lizama en Santander la tragedia ambiental causada por el derrame de más de 20.000 barriles de crudo en el pozo 158 de Ecopetrol. Cientos de peces, aves y mamíferos han muerto, varias hectáreas de bosque contaminadas y 33 personas han sido evacuadas por la mancha de petróleo. Desde el 2 de marzo que se produjo el vertimiento, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado le había pedido al gobierno nacional tomar acciones inmediatas para detener el derrame. Los señores de la Asociación Colombiana de Petróleos, en donde ellos manifiestan de que no causa ningún daño y allí lo que nosotros vimos es como el escape, en donde hay fracking o donde se hacen perforaciones de esos pozos, se escapan por las vías subterráneas, por los cráteres que se van formando y causan un perjuicio enorme. Senadores alertaron del grave daño ambiental en la quebrada de la Lizama y los ríos Sogamoso y Magdalena. Los parlamentarios anunciaron un debate de control político al presidente de Ecopetrol. Hay que hacer el debate correspondiente, pero más que el debate, yo quiero que el señor presidente de Ecopetrol le dé la cara al país y le explique qué pasó, en qué falló Ecopetrol, porque este no es un caso menor. Las autoridades regionales se sumaron al llamado a los senadores y denunciaron que continúa el derrame de crudo. Es una zona donde pueden cohabitar cerca de 16 mil cabezas de ganado, hay cultivos para coger, donde la comunidad también se ve afectada, por eso le pedimos a Ecopetrol una intervención directa también. A la vera del camino, permanecen funcionarios de Ecopetrol con 14 carrotanques que se encuentran listos para recoger el crudo vertido desde el subsuelo. La Autoridad Nacional Ambiental ANLA realiza el monitoreo de 50 barreras mecánicas para detener la mancha de crudo que está afectando la flora y la fauna en Santander. Esta es la información, regreso con ustedes.